Tengo un gran amor Que es mi ilusión Porque yo te quiero con todo mi ser Que nada ni nadie pueda separarnos Porque yo te quiero y tú también me quieres Te juro mi vida, te juro mi amor Porque yo sin ti ya no hay de vivir Que nada ni nadie pueda separarnos Porque yo te quiero y tú también me quieres Te juro mi vida, te juro mi amor Porque yo sin ti ya no hay de vivir Te quiero mi amor Con todas las fuerzas de mi alma Que ni la misma mujer de él Podrán separarnos Y dice Y para el norte, centro y sur Teodoro arellano, cielo gris Siempre con producción escama Porque tú también me quieres Me quieres a mí Que ni la misma muerte Podrán separarnos Te quiero mi vida Con todita mi alma Eres mi esperanza Eres mi esperanza Mi única ilusión Porque tú también Me quieres a mí Que ni la misma muerte Que ni la misma muerte Podrán separarnos Te quiero mi vida Con todita mi alma Eres mi esperanza Mi única ilusión Te quiero, te adoro Te quiero mi vida Te quiero, te adoro Te quiero, te quiero Mi vida Te quiero, te adoro Te quiero, te adoro Te quiero, te adoro Te adoro Te adoro